A menudo escuchamos hablar sobre los animales más grandes, más pequeños, más lentos o incluso los más rápidos. ¿Pero qué sabes acerca de los animales más poderosos en cuanto fuerza? Bien, si quieres aprender un poco más de esto, te recomiendo continuar viendo este video, porque esto es, las especies de animales más fuertes del mundo. El elefante africano. Los elefantes son sin duda alguna, mamíferos realmente imponentes, y es que sus enormes tamaños y pesos los hacen ser bastante majestuosos. Por ello, están considerados como el animal mamífero más fuerte del mundo. Dentro de ellos, particularmente el elefante africano de la sabana, además de por estar considerado como el mamífero terrestre más grande en la actualidad. Los elefantes han sido utilizados por mucho tiempo para diferentes trabajos pesados por su capacidad de carga. También demuestran esta habilidad al derribar árboles con cierta facilidad, lo que para otros animales e incluso el ser humano sería una tarea imposible sin ayuda de herramientas. De esta manera, un elefante macho totalmente desarrollado puede levantar alrededor de unos 300 kilogramos de peso. El gorila. Los gorilas son criaturas temibles y poderosas. Son capaces de levantar aproximadamente mil kilos, el peso aproximado de 15 humanos, bastantes veces su peso corporal. Sus brazos son más musculosos que los de otras criaturas y se balancean de una rama de árbol a otra con su ayuda. Se encuentran catalogados entre los animales más fuertes a nivel global, debido tanto a su tamaño como a su peso. La hormiga tejedora asiática. Este invertebrado es capaz de cargar un peso de 100 veces su propio peso. Esta hormiga puede cargar objetos mucho más pesados que ella misma y caminar grandes distancias con ese peso encima. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en Asia y Australia. Viven en colonias con nidos distribuidos por varios árboles. Los nidos los construyen las hormigas obreras, a partir de hojas cocidas entre sí con la seda que es excretada por las larvas. Escarabajo Hércules. Posiblemente aquí esperabas encontrar un animal vertebrado de gran tamaño, pero lo cierto es que el escarabajo Hércules es uno de los animales más fuertes del mundo. Esta cualidad se debe a que es capaz de sostener un peso 850 veces superior a su propio peso. Algo realmente increíble. En cuanto a la especie en sí, habita los bosques húmedos tropicales de Latinoamérica y los machos presentan un aspecto muy peculiar. Y es que presentan dos cuernos que a menudo son más largos que su propio cuerpo. Dime, ¿ya conocías alguno de los animales más fuertes del planeta? No olvides seguirme, que te traeré otro video muy interesante.